Hola, soy Eduardo Vélez Soler, estudiante del grado en Psicología de la UOC, y hoy les presentaré mi experiencia durante mis segundas prácticas realizadas en el Gabinete de Psicología de Dolores Maas en Badalona. Para mí, este periodo ha sido fundamental para mi formación profesional y personal, brindándome la oportunidad de aplicar mis conocimientos teóricos en un entorno clínico real y desarrollar habilidades que son esenciales para mi futuro como psicólogo. El gabinete está ubicado en Badalona, el cual cuenta con un equipo de tres psicólogas, Dolores Maas y sus colaboradoras Andrea y Maidar, quienes atienden una amplia variedad de pacientes en tres despachos acondicionados para consultas individuales. La población diana del centro es diversa e incluye mujeres de 20 a 45 años, presentan principalmente trastornos depresivos, de ansiedad y fobias, especialmente aquellas relacionadas con abusos sexuales. Hombres que van desde los 25 a los 50 años, enfrentan ansiedad y estrés laboral, entre otros problemas. Población infanto-juvenil con problemas de TDAH, conductas negativistas, autolesiones, trastornos alimenticios y ansiedad. Parejas con problemas de comunicación, intimidad y confianza. Población anciana que enfrenta desafíos relacionados con el envejecimiento y trastornos neuropsicológicos. Mis prácticas comenzaron el 4 de marzo y concluyeron el 28 de mayo pasado. Asistí al centro los lunes y los martes de 15 a 21. Durante estas horas, Dolores nos asignaba pacientes específicos con sesiones programadas con antelación, permitiéndonos preparar y revisar sus historias clínicas. En caso de algún imprevisto, como ausencia de un paciente, por ejemplo, se nos asignaban tareas de investigación o corrección de test para recuperar el tiempo perdido. En cuanto a la orientación del centro, se basa principalmente en la terapia cognitivo-conductual, que ha demostrado ser eficaz para una variedad de trastornos psicológicos. La TCC se centra en identificar y modificar patrones de pensamiento y comportamiento disfuncionales, utilizando técnicas como la reestructuración cognitiva y la exposición gradual. Además de la TCC, el centro incorpora elementos de terapia de tercera generación, como la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctico-conductual, combinadas con técnicas de aceptación y mindfulness. Por otra parte, el uso de tecnologías emergentes como la realidad virtual y aumentada también es una característica destacada en el centro. Estas tecnologías permiten la exposición controlada a situaciones temidas y han demostrado ser prometedoras en el tratamiento de trastornos de ansiedad y fobias. Durante mis prácticas, mi rol como alumno ha sido multifacético y altamente enriquecedor, podría decir. Desde el primer día, fui acogido con un plan estructurado que me permitió involucrarme en diversas actividades, ampliando tanto mis conocimientos como mis habilidades prácticas en el ámbito de la psicología sanitaria. Mi participación en sesiones constó de acompañamiento a las psicólogas durante cada una de las consultas a las cuales yo fui asignado, observando e integrándome gradualmente en el proceso terapéutico. Este rol de observador participante me permitió entender la dinámica entre el terapeuta y el paciente, así como la aplicación de diferentes técnicas terapéuticas en tiempo real. Asimismo, he tenido la oportunidad de participar en reuniones de supervisión donde discutimos casos clínicos complejos y reflexionamos sobre las mejores prácticas terapéuticas donde se ha fomentado el pensamiento. Durante mis prácticas, la ética ha sido fundamental. Desde el inicio se enfatizó seguir los principios éticos oficiales. La confidencialidad fue prioritaria, protegiendo rigurosamente la privacidad de los pacientes según la normativa. El consentimiento informado fue fundamental ante cada intervención, asegurando que los pacientes entendieran completamente los procedimientos y riesgos. Mantuve mi competencia profesional bajo supervisión para garantizar la mejor atención y evitar daños a los pacientes. Respeté la diversidad cultural, la socioeconómica, comprometiéndome con la equidad y el respeto en todo momento, podría decir. Promoví la autorreflexión y el autocuidado también para una práctica profesional sostenible, ética y evitando también el burnout. Estos principios éticos han sido pilares en la formación y serán fundamentales en mi carrera como psicólogo sanitario, guiándome hacia una práctica íntegra y profesional. En este tiempo he desarrollado habilidades cruciales para mi carrera como psicólogo sanitario. He mejorado en evaluación y diagnóstico al trabajar con pruebas estandarizadas bajo la supervisión de la tutora. Además, he adquirido conocimiento en intervención terapéutica, incluyendo técnicas de reestructuración cognitiva y exposición gradual, fundamentales dentro de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Así también siento que he mejorado mi comunicación efectiva y también he desarrollado habilidades prácticas en gestión del tiempo y organización, las cuales son muy necesarias para el trabajo eficiente en un entorno clínico y dinámico. Elegí el caso de la paciente Monse para mi segundo reto del Practicum 2, debido a la complejidad y el desafío que presenta su combinación de trastornos de ansiedad, incluyendo trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, con fobias múltiples, entre otras cosas. Su historia de trauma relacionado con un incendio junto con síntomas asociados hace de este caso un ejemplo clínicamente interesante y enriquecedor para mi formación. A la paciente se le aplicó el inventario de evaluación de la personalidad PAI, el cual es una herramienta psicológica ampliamente utilizada para evaluar diversos aspectos de la personalidad y la psicopatología. Este instrumento mide una amplia gama de síntomas y trastornos psicológicos, proporcionando un perfil detallado del individuo que puede ser crucial para la planificación del tratamiento. Así también el PAI reveló varios aspectos importantes en su funcionamiento psicológico. Sus puntuaciones indicaron niveles significativos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. El plan de intervención para Monse se centró en abordar sus principales problemas, ansiedad, miedos irracionales, baja autoestima y creencias limitantes, el cual constó de las siguientes técnicas. PAN y miedos. Reestructuración cognitiva. Su objetivo es abordar los pensamientos negativos y miedos irracionales, es decir, se identifican y cuestionan los pensamientos automáticos negativos, y esto le ayuda a cuestionar esta reacción automáticamente y a reemplazarla con pensamientos más reales. Pirámide de autoestima. Esta técnica busca mejorar la autoestima y la confianza en sí misma, identificando las creencias negativas de la paciente sobre sí misma. Luego se construye una pirámide con afirmaciones positivas en la base y metas personales en los niveles superiores. Distorsiones cognitivas. Aquí el objetivo es reconocer y corregir patrones de pensamientos distorsionados, reemplazándolos por otros más equilibrados y realistas. La brújula de las emociones. Esta técnica ayuda a Monse a identificar y comprender sus emociones, explorando sus sensaciones y calificándolas en intensidad. Creencias limitantes. El objetivo aquí es identificar creencias negativas que limitan el bienestar de Monse. Luego se cuestionan su validez y se sustituyen por pensamientos más realistas. Círculo de la influencia versus círculo de la preocupación. Esta técnica busca ayudar a Monse a enfocarse en lo que puede controlar. Se dibujan círculos de influencia y preocupación, listando acciones que Monse puede controlar, fomentando el enfoque en estas áreas. Estrategias de afrontamiento. Estas enseñan autoinstrucciones para momentos de ansiedad, utilizando la parada de pensamiento para detener a aquellos que son negativos, intrusivos y practicar la intervención paradójica para exponerse gradualmente a situaciones temidas. Además de estas técnicas, en su plan de intervención se aplicaron o aplican técnicas que van desde anotar desencadenantes de ansiedad, anotar creencias saludables y la metacognición. El trabajo con Monse fue tanto desafiante como enriquecedor. Uno de los principales desafíos fue manejar la intensidad de sus reacciones emocionales durante las sesiones de exposición. Aprendí que es fundamental avanzar al ritmo del paciente y no forzar el progreso. Además, la importancia de la supervisión y la retroalimentación recibida me permitió ajustar mis enfoques y mejorar mis habilidades terapéuticas continuamente. De cara al futuro, estoy convencido de que la combinación de técnicas basadas en la evidencia y una actitud empática y comprensiva es la clave para el éxito en la terapia psicológica. Mirando hacia el futuro, estoy emocionado por continuar mi desarrollo en el campo de la psicología sanitaria. Las prácticas en el gabinete me han confirmado que este es el camino que quiero seguir. Planeo especializarme en terapia cognitivo-conductual y de tercera generación como la terapia de aceptación y compromiso y la terapia dialéctico-conductual por su impacto significativo en la vida de los pacientes. Trabajar en equipo durante mi practicum fue fundamental para mi experiencia. Desde el inicio fui recibido con profesionalismo e integrándome plenamente a la dinámica del equipo, comprometiéndome a participar de manera activa en el grupo, demostrando responsabilidad y dedicación en todas las actividades. Siento que he fortalecido mis habilidades interpersonales al aprender a trabajar en armonía, valorando las opiniones y contribuciones de mis compañeros. La empatía y la escucha activa fueron fundamentales para nuestra colaboración efectiva, esenciales tanto para el trabajo en equipo como para la práctica clínica. Mi relación con los profesionales del gabinete ha sido muy gratificante durante este periodo, ya que desde el inicio he recibido un apoyo de su parte. Las psicólogas del centro han compartido generosamente su tiempo y conocimiento, lo cual me ha dado una visión de cómo se pueden abordar casos complejos. Por otro lado, cabe resaltar la dedicación y compromiso de las profesionales del centro, ya que han sido una fuente de motivación e inspiración para mí. Al iniciar el practicum, mi principal objetivo era completar mi formación teórica con experiencia práctica, aprendiendo y aplicando técnicas de evaluación y tratamiento en un entorno clínico real. Esperaba enfrentarme a casos variados que desafiaran y expandieran mis habilidades. A lo largo del practicum, estas expectativas fueron superadas al participar no solo en evaluaciones y sesiones de terapia, sino también en implementación de planes de intervención complejos, como el caso de Montse. Inicialmente tenía inseguridades sobre mi capacidad para desempeñar el rol de psicólogo en formación, especialmente al manejar situaciones complejas y brindar opiniones clínicas. Sin embargo, con el tiempo y gracias al acompañamiento y la retroalimentación constante del equipo, mi seguridad en mi rol ha aumentado significativamente. Al principio me sentía abrumado, pero he desarrollado una mayor confianza en mis propias habilidades. Otra expectativa era recibir acompañamiento constante y constructivo del equipo de profesionales del gabinete, aprendiendo de su experiencia y obteniendo retroalimentación para mejorar mis habilidades. El equipo de Dolores Mars superó mis expectativas en este aspecto. He aprendido tanto de sus enfoques clínicos como de su manejo ético y profesional de los casos. Desde el principio estaba motivado por el deseo de ver el impacto positivo de mi trabajo en la vida de los pacientes y de aprender lo más posible de cada experiencia. Esta motivación me preparó para abordar el practicum con entusiasmo y una actitud proactiva. A lo largo del tiempo, mi motivación no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. Esta experiencia ha reafirmado mi decisión de dedicarme a la psicología sanitaria y me ha inspirado a seguir formándome y mejorando como un profesional de la salud. Durante mi practicum en el gabinete de Dolores, he tenido la oportunidad de sumergirme en un entorno dedicado a la atención psicológica de alta calidad para una variedad de pacientes, en su mayoría adultos con diversos trastornos psicológicos. Esta experiencia ha sido profundamente enriquecedora, enfrentándome a desafíos que han fortalecido mi formación. El enfoque teórico del Centro en la Terapia Cognitivo-Conductual ha sido fundamental para mi desarrollo profesional. Mi participación activa en la evaluación y tratamiento de estas personas bajo la supervisión ha sido crucial para el desarrollo de habilidades críticas, como la evaluación clínica, la planificación de intervenciones terapéuticas, como así también la implementación de la ética, garantizando siempre la confidencialidad, el consentimiento informado y el respeto hacia los pacientes, destacando especialmente mi experiencia con la paciente Monse. El trabajo en equipo y la colaboración han sido fundamentales en mi experiencia desde el inicio. La supervisión y el mentoring recibido ha sido invaluable, guiándome en mi crecimiento profesional y fortaleciendo mi confianza en la práctica clínica. Reflexionando sobre mi desarrollo durante este periodo, he notado el aumento significativo en mi competencia y seguridad profesional. Esta experiencia ha sido transformadora y ha confirmado mi vocación por la psicología sanitaria. Estoy agradecido por esta oportunidad y entusiasmado por seguir contribuyendo al bienestar de mis futuros pacientes. Para culminar, puedo agregar que mi practicum en el gabinete de psicología de Dolores Mas ha sido una etapa crucial en mi formación. Siento que he adquirido habilidades esenciales, he consolidado mi compromiso ético y he aprendido a trabajar efectivamente en equipo. Esta experiencia ha sumado sin duda a mi carrera futura en la psicología sanitaria de una manera que yo realmente no esperaba. Estoy muy emocionado por las oportunidades que me esperan. Quiero agradecerles a todos el tiempo que han dedicado para mirar este video y escuchar mi experiencia. Espero que haya sido provechosa tanto como lo ha sido para mí. Gracias. 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 Gracias.